Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. Héctor El Fader, ustedes no me ronquen. El que tenga miedo a morir que no nazca, dinero puta chipetillaca. Bebecita, el que te toque va a quemarle las patas. Tengo unas 40 todas negras como baby rata. Juleta si lo voy a dejar haciendo gimnasta. Te dejamos la cara como pasta. Tengo presidente muerto pa' comprarte a tu gata. Tú la gata, fuma con mi, esa rebata. Un fantamé en el expreso y te rompemos la gata. This is the remix, man. Tú no vete, cabras a la babiche. 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 Y el director, Héctor El Fader. En el caserío se ha enseñado A no temerle al cariño cortado Andamos con los viñitas, le di chambiao Y pa' acá, pa' acá, te dejan los tiraos We go con los...